Loco, por darte un beso en la boca Ella es loca pero nadie se la toca Loco, por darte un beso en la boca Ella es loca pero nadie se la toca Picando piedra con marrón y corta frío Mamito ese mío, tú estás dura como roca Lo tiene todito aplaudiendo como foca Ahora sí que no me voy a encontrar Así es que abajo soy No, 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 no No, no, no Sí, sí, y yo viene de la casa Tira la mano, no, no, no ¡Dos! 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 Gracias por ver el video.